A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, algunas de maravillosas y otras de curiosas. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi. Sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Vamos a hablar del dato de Leo Messi que lo coloca en la cúspide de la Ligue 1 en lo que se refiere a pases de gol. Le cayeron y le siguen cayendo muchos palos a Leo Messi. Abandonó el Barcelona el pasado verano y protagonizó al fichar por el PSG uno de los traspasos más mediáticos en la última década. Fin a una vida en la ciudad condal para comenzar una distinta en la capital de Francia. No es fácil que un listón más alto de la propia Torre Eiffel se supere o iguale, temporada tras temporada. Y el argentino no tuvo un buen comienzo en la elástica parisina. Lo que llevó a ser un foco de críticas del equipo más poderoso de Francia, siempre obligado a llegar lejos en Champions League. Sin embargo, el 30 muy cuestionado por su poca participación en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Real Madrid. La prensa francesa apuntó como un suspenso su actuación. Demostró este sábado que cada vez está más cerca de estar al 100%, al menos si hablamos de asistencias. Y es que Leo sumó este sábado dos pases de gol ante el Saint-Étienne. Ambos fueron a Mbappé para igualar a Dimitri Payet en lo más alto de la tabla de asistentes de la Ligue 1, con 10 cada uno. La pulga está en lo más alto de una tabla estadística en una temporada discreta. No solo eso, Messi ha hecho cinco asistencias en sus últimas cinco participaciones. Se quedó a cero solo frente al Real Madrid, contra el que falló un penalti. Asistió ante el Lille, el Rennes y el Nantes, además del mencionado Saint-Étienne. La aportación goleadora en el Paris Saint-Germain lleva el nombre de Kylian Mbappé. Pero el 30 empieza a entonarse sobre el verde a solo unas semanas de visitar el Santiago Bernabéu. Donde se medirá al cuadro blanco en la vuelta de los octavos de Champions. Vamos a hablar ahora del increíble saludo de Cassano a Leo Messi. El Paris Saint-Germain se impuso al Saint-Étienne en el último partido de la Ligue 1. El choque terminó con triunfo para los de Pochettino por 3-1. En el partido no marcó Leo Messi, pero a Cassano eso no le importó. Ya que estaba en París disfrutando de vacaciones con su familia. Fue a ver el partido y, tras el mismo, esperó en los vestuarios al Rosarino para saludarles. Cassano compartió en su cuenta de Instagram el momento. Fue con sus hijos a ver a Messi y tras fundirse con él en un abrazo, gritó, ¡Oh, Dios existe! En la historia, Cassano citó a Messi y le dedicó más halagos. El más grande de todos los tiempos, se puede leer en la publicación del exfutbolista italiano. Tras saludar efusivamente a Cassano, Messi estrechó la mano a los dos hijos del exjugador que se quedaron alucinados al ver tan de cerca al crack mundial. Después se hicieron fotos con la pulga. Un día, sin duda, para el recuerdo de toda la familia. Vamos a hablar ahora de las palabras de Robert Lewandowski sobre Leo Messi y el hecho de quedar segundo tras el argentino. El Balón de Oro de 2021 fue para Leo Messi. El atacante se llevó el prestigioso galardón que cada año otorga Friends Football al mejor jugador del año. Segundo quedó Lewandowski y para él fue todo un honor ser el segundo clasificado inmediatamente después de un crack como Messi. Si quedas segundo con Messi, también puedes verte como ganador, dijo a Telefoot. Y es que para el polaco ese puesto solo significa que hizo las cosas muy bien en 2021. Ser comparado con Messi da a entender la gran temporada que he tenido, apuntó. Cuestionado sobre los actuales atacantes y a quién ve mejor, entre Mbappé, Haaland o Benzema, se negó a quedarse con uno. Los elegiría a todos. Eso sí, no cree que Mbappé sea un delantero centro como tal. No estoy seguro. Es delantero, pero diría que más extremo matizó. Por último, dejó claro que queda Lewandowski para rato. Quiero jugar varios años, por lo menos cinco más. Si en 12 empiezo a retroceder, puedo pensar en jubilarme, pero todavía no. Y sobre si seguirá o no en el Bayern, se limitó a señalar la fecha del fin de su contrato. Estoy vinculado al Bayern hasta el 2023. No pienso más allá, Sanjo. La prensa alemana afirma que pese a sus declaraciones, tiene muy en cuenta su futuro y le había dado un ultimátum al Bayern. O renueva ya o se irá este mismo verano. Vamos a hablar ahora del nuevo premio que ha recibido, la pulga. Lionel Messi ha recibido este domingo el trofeo por ser el jugador con mayor número de goles en el mundo a nivel de clubes que entrega la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol y FFHS. El argentino superó el récord ostentado por Pelé de 645 tantos con el Santos al sumar 672 dianas entre 2004 y 2021 con la camiseta del Barcelona. El rosarino ahora viste otros colores, aunque sigue alargando sus cifras individuales con el Paris Saint-Germain, ya que en este 2022 lleva 10 asistencias y lidera el ranking de máximos asistentes en la de la Ligue 1. Para Messi el nuevo trofeo supone el número 11 que recibe de la IFFHS. Los otros 10 anteriores fueron 4 el mejor jugador del mundo, 2 el mejor goleador internacional del mundo y 4 el mejor goleador de la primera división del mundo. He aquí los rankings históricos de goleadores. Lionel Messi-Barcelona 2004-2021, 672 goles. Pelé con el Santos, 1957 al 74, 645. Joseph Wittkahn, Slavia Praga, 1937 al 55, 541 goles. Fernando Peiroteo, Sporting de Lisboa, 1937 al 49, 539 goles. Cher Müller, Bávaro, 1964 al 79, 526 goles. Jimmy McGrory, Celta de Glasgow, 1922 al 1937, 522 goles. Jimmy Jones, Glenna Bond, 1951 al 62, 517 goles. Joe Vanbrick, de Linfield, 1972 al 43, 511 goles. Uwe Sleer, Hamburgo, 1954 al 72, 506 goles. Vamos a hablar ahora de lo último que ha dicho Martin Lieberman sobre Messi y Maradona. Martin Lieberman volvió a causar polémica en las redes sociales, pero esta vez fue contra el astro argentino Lionel Messi, ya que volvió a dejar en claro que el jugador del PSG no es el mejor de la historia del fútbol internacional. Para realzar su posición, el periodista argentino citó una publicación referida a la actual 10 de la selección argentina y en ella colocó que el único grande en el mundo es Diego Armando Maradona. El mejor de la historia se llama Maradona. Fue el contundente posteo que realizó el conductor del programa Debate F, que es transmitido a través de la plataforma de streaming Star Plus. Esto ha traído mucha conmoción en todos los cibernautas y más aún en los hinchas de la pulga, quienes alegaron que no solo basta con ser un buen deportista, sino también una gran persona en alusión a Diego. Cabe resaltar que en varias ocasiones, Martin Lieberman ha dejado en claro que para él, Lionel Messi no es el mejor futbolista de la actualidad, por ello prefiere a Cristiano Ronaldo. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota del propio Messi con uno de sus seguidores. Para muchos, Lionel Messi es el mejor jugador de la historia, incluyendo este fanático argentino que se hizo viral en redes sociales por convertir un autógrafo del capitán argentino en un tatuaje. De acuerdo con el video viral, el capitán de la selección argentina se cruzó con un fanático y accedió a tomarse una foto y firmarle un autógrafo en el brazo. El hincha no lo dudó y se hizo un tatuaje con la forma del mensaje del volante del múltiples veces ganador del Balón de Oro. Leo y la firma del argentino fue el autógrafo que pasó a inmortalizarse en la piel del fanático, junto con la recomendación de otro usuario que indicó directo a tatuarse, me imagino. El resultado se hizo viral en plataformas como Instagram y TikTok, donde suma varios miles de visitas, reacciones y compartidos, así como comentarios apoyando la locura del fanático. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos. Y aquí os dejamos este video más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!